Durante estos días se ha difundido por toda Latinoamérica y por muchos países esta noticia sobre la desaparición de la actriz Jan Sundere, así que este vídeo es para aclarar que esta noticia es muy falsa, por favor no caigan en noticias falsas no verificadas y lo peor es que bueno ya he visto varias noticias en medios que son serios, no puedo creer y me da mucha pena y mucha tristeza que haya medios que aunque al parecer sean serios no les interese el dolor que se está viviendo en Turquía y compartan notas no verificadas que no se den a la tarea de ver estas noticias y verificarlas con medios oficiales de Turquía. Aquí en Turquía si Jan Sundere estuviera desaparecida por el terremoto o cualquier situación esto ya se habría sabido sería una noticia nacional y una pérdida muy muy grande en el medio artístico pero creo que no es posible que se esté difundiendo esta información en el momento en el que este país se está cayendo a pedazos, hay muchas situaciones horribles que están pasando y lo que se necesita es apoyar, no estar generando contenido falso solamente para generar pues publicidad y amarillismo y creo que es lo menos que se necesita de verdad que yo no quería hacer esta nota porque ya la aclarado varias veces pero me escriben mucho para preguntarme sobre esta situación y también me reportaron que hay noticieros o revistas periódicos inclusive serios que están compartiendo esta noticia como si fuera verdadera entonces bueno yo les pido que no caigan en esto esta noticia es muy falsa disney plus ha anunciado que van a ser un promocional de de televisión la próxima semana una transmisión conjunta con invitados de que es de la cara de disney plus en este caso aquí mencionan a haliter genj a jan yaman jan sundere de medios de mire entre otros así que por favor no compartan estas noticias y que no sé no sé de verdad que debería darles pena a los pseudo periodistas que se atreven a subir notas sin la más mínimo cuidado de de sobre todo en estos momentos delicados que saquen una nota de esta magnitud y al parecer todo fue por un tiktok que alguien todo esto no es nuevo siempre hay noticias falsas y siempre ponen caras de actores y eso también pasaba mucho en méxico murió no sé quién y para generar vistas y dinero así que por favor les pido de la manera más atenta que ignoren estas estas notas y vamos a poner toda nuestra energía en que este país turquía y siria el país vecino estén lo más pronto posible recuperándose de este desastre histórico y que siguen día con día luchando muchas personas por por recuperar los cuerpos de sus familiares o con la esperanza de que todavía se encuentren personas con vida aquí en turquía así que eso se los encargo mucho también otra situación en la mayoría de los actores están apoyando como les comentaba en el vídeo pasado bajo sus trincheras algunos en centros de acopio otros generando campañas de donación todos en su bajo sus situaciones otros compartiendo información pero todos están atentos en el caso de yansundere yansundere no ha posteado nada en su instagram y esto lo hace súper raro no no es raro hoy si ella no está compartiendo nosotros no sabemos cómo ella está ayudando a turquía muchos también estaban criticando serena y sarikaya que no había dicho nada y bueno ahora estaba en yenikapi en istambul el día de hoy ayudando a empaquetar a en lo que se pudiera en un centro de acopio así que dejemos de juzgar y de estar generando pues falsas ideas y creo que lo más importante aquí es la gente que nos necesita el pueblo turco como tal y muy orgullosa de la farándula turca acá hay dos grandes fundaciones digamos un organismo gubernamental donde se hacen las donaciones y otro un organismo no gubernamental que el presidente es un cantante entonces esas dos fundaciones se las voy a dejar aquí son las que tienen más donativos y más ayuda y la farándula está mucho con esta fundación así que por favor vamos a tener mucha conciencia de lo que está pasando porque no es posible que se sigan pues generando noticias amarillistas sobre todo en este momento solo por el mínimo respeto a la gente que está sufriendo les mando un abrazo y y aquí bueno les dejé esta imagen que es lo que decía tarcan que a ambas fundaciones somos turquía son somos nosotros así que así es lo que dice y tarcan donó un millón de liras y no quería que se supiera un amigo cercano dijo que había donado un millón de liras pero para un proyecto como tal para ayudar directamente a las víctimas pero hay actores o hay personas que no tienen por qué presumir de qué manera monetaria o físicamente ayudan y bueno lo más importante es que nosotros podamos apoyar como podamos pero apoyemos y a veces también si no podemos apoyar mejor no digamos nada porque también la energía negativa hay gente muy venenosa como en todas partes así que bueno hay que unir energía positiva y si estamos tristes estamos melancólicos pero bueno tenemos que tener esa visión de enviar energía para que de pronta resignación para las familias enviar amor y lo mínimo que podemos hacer es tratar bien al prójimo tratar bien al prójimo y no criticar ok bueno les mando un beso un abrazo y estamos en comunicación en próximos vídeos y gracias para todas por su apoyo por su amor y sobre todo por estar siempre al pendiente de turquía por donar por compartir cada granito que dan es sumamente importante y yo he visto a la mayoría de mi público ayudando y compartiendo con preocupación con mucho amor con mucho respeto así que eso vale muchísimo les mando un abrazo las amo mucho y nos vemos muy pronto a la próxima una próxima un abrazo y nos vemos con bueno un abrazo y nos vemos con continues Take care 4 Gracias.